Hola amigos de Costa del Sol, soy Fabián Lozano, estamos en la Cala Golf Academy y hoy os traigo un tip muy sencillo. Como veis tengo esta situación, tengo un árbol gigantesco, tengo una valla que me impide jugar por debajo, entonces ¿qué golpe vamos a hacer? Vamos a hacer un flop, vamos a utilizar el love wedge, en mi caso tengo un 58 grados, lo vamos a abrir muchísimo, todo lo que podamos y de ahí bajando nuestro centro de gravedad lo que debemos hacer es confiar en el bounce girando nuestro cuerpo y aquí queremos algo muy importante, queremos activar nuestras muñecas a través del golpe. Ya sabéis, para esto es muy importante abrir la cara del palo, bajamos nuestro centro de gravedad y vamos a utilizar el bounce activando las muñecas y sin miedo a ninguno, queremos acelerar nuestra rotación a través del impacto, así salvaremos el obstáculo sin ningún problema. Gracias por ver el video.